Hace algunas semanas me habló un chico para pedirme el retrato de su perrito Schnauzer con un fondo negro y miren qué bonito que quedó. Me encanta mucho el fondo negro, eh. Siento que resalta mucho el perrito. Y bueno, espero que les haya gustado un montón este retrato. Bye!